Nos cuenta el santo cura de Ars acerca de un hombre que se encontraba en el lecho de su muerte. Nos dice, examínenle bien, consideren atentamente su arrepentimiento, su dolor, su confesión y su muerte. A continuación, consideren lo que es. Verán también que le será a ustedes pueden caer en lo mismo otro día. No nos apartemos de la cabecera de este moribundo antes de que su muerte esté decidida para siempre. Aunque vivió en el pecado y en los placeres, se había prometido constantemente tener una buena muerte y reparar todo el mal cometido durante su vida. Graben indeleblemente esto en su corazón para que nunca se les olviden de ello y tengan siempre presente ante ustedes la suerte que les espera. Les diré primeramente que durante toda su vida estuvo siempre impedido por obstáculos que él juzgaba insuperables. Lo primero que creía imposible era dejar sus malos hábitos. Otro obstáculo es la creencia de que no contaba ni con la gracia ni con las fuerzas suficientes. Aunque en pecado comprendía muy bien lo costoso, lo difícil que es hacer una buena confesión y reparar toda una vida que no fue más que una cadena de horrores y crímenes. Sin embargo, el tiempo llega, el tiempo urge, es preciso dar comienzo a lo que nunca se quiso hacer. Es preciso internarse en su corazón, verdadero abismo de iniquidad, semejante a un matorral erizado de las tantas y tan temibles espinas, que uno no sabe por dónde echar mano y acaba por dejarlo todo tal como está. Más la luz de conocimiento va extinguiéndose poco a poco y sin embargo, él no quiere morir en tal estado. Quiere convertirse, quiere dejar el pecado antes de morir. Que morirá, no hay duda, más que se convierta, no lo creo. Sería preciso hacer ahora lo que debía haber hecho estando sano. En la imposibilidad de realizarlo, con lágrimas en los ojos, formula las mismas promesas que ha hecho cuantas veces se halló en trance de muerte. Más Dios no escuchará, dice el santo cura de Ars, tales falsedades y mentiras. No es que Dios no nos escuche, sino que Dios sabe que lo que brota de su corazón no lo hace de una manera sincera. Para ellos era necesario destruir el pecado que echó ya en su corazón raíces tan profundas que superan a toda fuerza que intente arrancarlas como no sea una gracia extraordinaria. Y nosotros podemos pedir esta gracia extraordinaria, porque el Señor está observando los corazones de cada persona, pero también la intención. Cuando usted pone un extraño en sus oraciones, Dios lo mira con agrado, porque realmente una persona que se ha pasado toda su vida en un pecado terrible y que entiende que no necesita de Dios. Solo una fuerza extraordinaria puede hacerlo cambiar de parecer y Dios lo puede. Pero también podemos comprender que Dios para castigar su desprecio de todas las que en vida les concedió, se la deniega y le vuelve la espalda por no verle. Se tapa los oídos para no exponerse a sus gemidos y sollozos. Ay, es preciso morir y nada de conversión. Pero ni tan solo conociendo que él tiene esta desdicha, ni tan solo conocimiento tiene, véanle como desatina contestando una cosa por otra. El sacerdote se queja, dice que se le debió avisar más pronto que el enfermo carece ya de conocimiento, que no se puede confesar. Pero dichoso aquel que encuentra a un sacerdote que se pueda confesar al momento de su muerte. Nosotros tenemos que orar para que hayan más sacerdotes y para que tengan el tiempo, porque son pocos sacerdotes y mucho trabajo. Padre, se engaña usted, tiene todo el conocimiento que debe tener antes de morir. Si hubiese venido antes para confesarle, Dios le habría quitado también el conocimiento. Ha vivido en pecado, despreciando el tiempo y las gracias que él le concediera. Y según la justicia divina, debe morir en pecado. Aguarde usted unas horas y no tardará en verle arrastrado al infierno por los demonios a quien tan puntualmente obedeció en vida. No aparte de él su mirada y va a ver cómo vomita su alma al infierno. Más antes de llegar al terrible momento, consideremos la agitación que experimenta. Pregúntenle si realmente quiere confesarse, si él sabe mal haber ofendido a Dios. ¿Les hará ademanes de que sí? Bien quisiera confesarse, pero no puede. Nada de conversión, nada de conocimiento. Acércate, amigo. Mira a este empedernido pecador que todo lo despreció, que se burló de Dios, que creía que al morir todo acabaría para él. Mira a este joven libertino. No hace aún 15 días dejaba oír su voz en los cafés y casas de diversión. Cantando canciones de las más obscenas, deshonestas, malversando su dinero en el juego. Mira a esa joven mundana, llevada en alas de su vanidad, en la creencia de que jamás podría detenerse ni morir. Ay, Dios mío. Mira aquellos ojos que salen de sus órbitas, presagiando que la muerte va a llegar. Ve como todos los que le acompañan están afectados de un sentimiento singular. Se le contempla con lágrimas en los ojos. ¿Me conocen? Le preguntan. Y él se limita a abrir horriblemente los ojos con un visaje que pone espanto a cuantos le rodean. Porque la persona que vive en pecado muere en desesperación. Se le mira temblando y con la cabeza inclinada, sal de allí y déjale morir tal como vivió. Vean ustedes que desde hace tantos años va dilatando la confesión para tiempos mejores. Cosa que las personas todavía tienen la costumbre de decir que van a vivir toda su vida como quieren y le entregarán su vejez al Señor, su vejez ya enfermos que no pueden trabajar para la briña del Señor como deberían. Entonces vienen no porque tengan en su corazón el amor a Jesucristo, sino por temor al infierno. Si es que todavía existen, porque lamentablemente ahora hay un grupo de personas mayores que tampoco creen en Dios, que tampoco creen en el infierno y al igual que este desdichado, se burlan acerca de la eternidad. Vean como sus labios fríos y temblorosos, faltos de movimiento, le anuncian que llega la muerte y la condenación. Amigo, deja por un momento la taberna y ven conmigo a contemplar este rostro pálido. Ese semejante líbido, esos cabellos bañados en el sudor de la muerte, parece como si experimentara los horrores de la muerte. Ay, todo acabó. Ven, hermana mía, deja por un momento esa música y esa danza. Ven y verás lo que te espera otro día. Un momento, le quedan aún cinco minutos de vida para que le sea manifestada toda su desticha. Vean cómo se acerca su fin. Los circunstantes y el sacerdote se ponen de rodillas para mirar si Dios querrá tener compasión de aquella alma pobre. Alma cristiana, le dice el sacerdote, sal de este mundo. ¿Y a dónde quiere usted que vaya si no ha vivido más que para el mundo y si solamente se acordó del mundo? Además, según la manera como vivió, pensaba no salir nunca de él. Usted, padre, le desea el cielo, pero ella ni tan solo conocía su existencia. Se engaña, padre, más bien dígale, sal de este mundo, alma criminal. Ve a quemarte, ya que durante toda tu vida no has trabajado más que para esto. Alma cristiana, continúa el sacerdote, ve a descansar en la celestial Jerusalén. ¡Bravo, amigo! Envía usted a aquella hermosa ciudad un alma toda cubierta de pecados, cuyo número excede a las horas de su vida. Un alma cuya vida no fue más que una cadena de impurezas. ¿La va usted a colocar junto a los ángeles? ¿Junto a Jesucristo, que es la pureza misma? Dios mío, va siguiendo el sacerdote, creador de todas las cosas. Reconoce esta alma como obra de tus manos. Y qué padre, ¿se atreve usted a presentar a Dios como si fuera su obra un alma que no es más que un montón de crímenes? Un alma enteramente corrompida. Sé ese amigo. Ve dirigirse al cielo, vuelve su mirada hacia los abismos y escuche a los demonios cuyo auxilio tanto reclamó. Écheles a esa alma maldita, ya que para ellos trabajó. Dios mío, dirá tal vez aún el sacerdote, recibe esta alma que te ama como a su creador y como a su salvador. ¿Ella ama al buen Dios? ¿Dónde están, amigo, las señales? ¿Dónde están sus devotas oraciones? ¿Sus buenas confesiones? ¿Sus comuniones? O mejor, ¿cuándo cumplió el precepto pascual? Calle usted. Escuche al demonio diciendo a gritos que ella le pertenece, ya que desde mucho tiempo él se le entregó. ¿Hicieron un trato? Ve, cambio. El demonio le dio dinero, medios de vengarse. Le procuró ocasiones de satisfacer sus infames deseos. No, no, amigo. No le hable más del cielo. Por otra parte, ella tampoco lo desea. Prefiere, estando tan cubierta de crímenes, ir a arder en los abismos antes que subir al cielo en presencia de un Dios puro. Detengámonos ahora un momento antes que el demonio se apodere de este condenado. Solo le queda el conocimiento necesario para darse cuenta de los horrores del pasado, del presente y del porvenir que para él son otros tantos torrentes del furor de Dios cayendo sobre el infeliz para completar su desesperación. Dios permite que el espíritu de este desgraciado, que todo lo despreció, se le presenten juntos en aquel momento todos los medios que le ofreciera para salvar su alma. Ve entonces cómo tenía la necesidad de todo cuanto le ofreció a Dios y no le ha servido de nada. Dios permite que en aquel momento se acuerde hasta del ínfimo pensamiento saludable de los que le habrán sido sugeridos durante su vida. ¿Y cuál fue su ceguera al perderse? ¿Cuál será su desesperación en estos momentos? Tiene plena convicción de que antes de transcurrir tres minutos estará en el infierno para no salir jamás de allí. El sacerdote viendo que no hay lugar para la confesión, le presenta un crucifijo para excitarle al dolor y a la confianza. Diciendo, hijo mío, he aquí tu Dios que murió para redimirte. Ten confianza en su gran misericordia que es infinita. Salga de aquí, amigo. ¿No ve usted que solo aumenta su desesperación? ¿Piensa lo que va a ser un Dios coronado de espinas en las manos de una mundana veleidosa que durante toda su vida solo procuró adornarse para agradar al mundo? Oh Dios despojado de todo, hasta de sus vestiduras en manos de un avaro. Un Dios cubierto de llagas en manos de un impuro. Un Dios que muere por sus enemigos en manos de un vengativo. Oh Dios mío, podemos imaginarlo sin morir de horror. Al oírle, al dar sus tristes despedidas, el infeliz ve que sus parientes y amigos se van de él, le abandonan y lloran diciendo, ya murió. Es en vano que se esfuerza en darle su última despedida. Adiós, padre mío y madre mía. Adiós, mis poderes hijos. Adiós para siempre. Adiós, padre mío y madre mía. Aún no ha exhalado su último suspiro y ya se ha desesperado. No les escucha. Ay, yo me muero y estoy condenado. Sean más buenos que yo, les dice. No dejaste de obrar bien durante tu vida. Triste consuelo. Pero no son estas las despedidas que más le entristecen. Ya sabía que un día lo había de dejar todo. Mas antes de bajar al infierno, levanta los ojos al cielo, perdido para siempre. Adiós, hermoso cielo. Adiós, mansión feliz. Que por tan poca cosa he perdido. Adiós, tichoxa compañía de los ángeles. Adiós, mi buen ángel de la guarda. A quien Dios había destinado para ayudarme a mi salvación. Y a pesar de que me he perdido, adiós, virgen santa y madre tierna. Si hubiera querido implorar tu auxilio, tú hubieras obtenido mi perdón. Adiós, Jesucristo, hijo de Dios, que tanto sufriste por salvarme. Y yo me he perdido. Tú que me hiciste para nacer en el seno de una religión tan consoladora. Adiós, sacerdote. A quien tantas penas he causado a despreciarlo a usted. Y todo cuanto su celo le inspiraba para hacerme ver que viviendo como yo vivía, era imposible salvarme. Oh, Dios mío, cuán terrible es tu justicia. Eternidad, cuántas lágrimas me haces derramar. Cuántos clamores exhalar. Yo viví constantemente en la esperanza de que un día había de salir del pecado. Y la muerte me ha engañado. Y no he tenido tiempo. Miren, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser nosotros verdaderos penitentes. Que nos dé la gracia de reconocer el pecado todos los días de nuestras vidas. De obtener su gracia y en el momento en que vamos a morir, tengamos la oportunidad de la lucidez de poder confesarnos. Y en vez de despedirnos de Jesucristo y de la Virgen María, poder estar con ellos para siempre. En vez de despedirnos de nuestro ángel de la guarda, podamos subir con él al cielo. Pero vamos a rezar todos los días por aquellos moribundos que se encuentran en esta misma situación. Para que el Señor tenga misericordia. El Señor los bendiga y los guarda y le muestra su rostro y los sale.